¡Hola amigos! ¡Felicitaciones por completar el primer período! Ahora volvamos al maravilloso planeta llamado religión. Nuestros guías, Camila y Lorenzo, nos esperan en el continente vida para nuestro segundo recorrido. Subamos al cohete espacial Vida 1 y viajemos juntos. ¿Estás listo? 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Llegamos! ¡Hola Camila! ¡Hola Lorenzo! ¡Hola! ¡El continente vida ya los extrañaba! Hoy veremos lo que aprenderemos en el segundo período de religión. ¿Listos para el recorrido? ¡Muy bien! ¡Vamos al Antiguo Testamento! Y veamos qué nos dice acerca del origen de la vida. El primer libro del Antiguo Testamento es el Génesis y en sus primeras páginas encontramos el relato de la creación. ¿Saben qué creó Dios el primer día? Dios dijo, hágase la luz y se hizo la luz. ¿Y qué hizo el segundo día? Creó la expansión de los cielos. ¿Y el tercer día? Separó la tierra del mar y la llenó de árboles, plantas y muchas flores. Ahora cuéntenos qué creó Dios al cuarto día. Creó las lumbreras del cielo, el sol, la luna y las estrellas. ¡Muy bien! Ya tenemos un planeta con luz, cielos, mar, tierra, árboles, sol, luna y estrellas. ¿Qué nos falta? Los peces y las aves que fueron creados el quinto día. Y los animales terrestres que fueron creados el sexto día. ¡Correcto! Ahora tenemos un bello planeta lleno de naturaleza que debemos valorar y cuidar. Pero aún faltaba algo. Después de haber creado todos los animales, el mismo sexto día Dios tomó barro y con sus propias manos formó al ser humano. Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser vivo. Así nacieron nuestros primeros padres y sus nombres fueron Adán y Eva. Y el séptimo día Dios descansó, lo bendijo y lo santificó. Como notarán, el ciclo de la vida de Adán y Eva fue distinto al nuestro. Ellos no estuvieron en la barriga de mamá, salieron de las manos de Dios. Eso los hace hijos de Dios. Y como ellos son nuestros tataratataratatarabuelos, todos nosotros somos hijos de Dios. Por eso debemos reconocer que Dios es Padre de todos. Y valorar y defender la vida humana. Así es. Tanto se interesa a Dios en que valoremos la vida humana, que en sus mandamientos hay algunos que hablan de amor al prójimo, como respetar a nuestros padres, no robar, no matar, no decir mentiras, ni antojarse de los juguetes, lápices ni sacapuntas de los demás. Así que recuerden, el Antiguo Testamento nos enseña a cuidar la naturaleza y en casa, en la escuela y en el barrio, valorar y respetar la vida de todos. Así que antes de irnos, recordemos nuestro lema. ¡Valoremos y respetemos la vida!